Más humildad modofoca, pura mierda que sale en tu boca Tú no eres un ejemplo baboso, deja el ego mi perro sarnoso Más humildad modofoca, pura mierda que sale en tu boca Tú no eres un ejemplo baboso, deja el ego mi perro sarnoso ¿Qué es lo que veo? Un hijo de puta doble moralista calvo y que es bien feo Que se pegó a punta de perreo y ahora viene y lo niega eso si es feo Atrévete, te salte del Joseph, destápate y ponme el culo pa' atrás Que te voy a reventar, voy a hacerte sangrar, te voy a quitar la gana de ponerte a rimar Es como un drogadicto chote y que lo mama, que juzga a otro adicto porque fuma marihuana No te la des de Dios, te falta pelopa moña, cuando eres un virao lo sabemos eso en coña Ya eres un viejito, ya perdiste la destreza, hablando de lo mismo y eso si que da pereza Yo te juzgo por ser viejo, brother, mírate al espejo y mejor pídele a Dios pa' que te quite lo pendejo ¿Por qué no le tiras a Vico? Sí, tírale a Yankee, tírale a Nash ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Yo creo que hasta Farina fue contigo baboso Delirio de grandeza, un agrandao en una sola pieza Más humildad, modofoca, pura mierda que sale de tu boca Tú no eres un ejemplo baboso, deja el ego mi perro sarnoso Más humildad, modofoca, pura mierda que sale de tu boca Tú no eres un ejemplo baboso, deja el ego mi perro sarnoso Eres un rapero pero sin humildad, que feo personaje me tocó confrontar Eres resentido, residente o recipiente, de todo el odio y la envidia que tú sientes Sé que tú escribes y eso está fenomenal, ¿por qué no hace una novela? ¿por qué en un documental? En vez de destruir, mejor ponte a edificar, para que yo sé que lo haces es de pura maldad Como dice J Balvin, el negocio socio, aquí meterse en política aquí no es negocio ¿Sabes cuántos cantantes y líderes sociales ahora están muertos por sus ideales? No vengas a hablar, raperito de mierda, te saluda Junior Jane de Colombia y la guerra ¿Pero sabes mi Colombia lo que más me aterra? El mundo es dando guerra y dando bombos a esa perra Pero bueno, ojalá se ahogue con su ego, la víbora que bebe de su propio veneno Parceros en la juega tengan mucho cuidado, que esta víbora es astuta, vende humo a tarados Que es el king con del rap, eso sí da tristeza, mira bobo, saca eso de tu cabeza Para mí lo es nachi, desde a mil años luz, un encique si es humano con más ideas que tú Dice que no busca números, tampoco busca fama, pero Mike se le mete a un b-maker en la cama Que porque es viral y tendencia mundial, robándosele el brillo a un tal Bizarrap Se te cayó la máscara pendejo, no te creas dios en tierra de mortales, bájale tres líneas A tu envidia y a tu ego